Buenas noches y bienvenidos a un nuevo video. El parche 1.15 para Modern Warfare 3 ya está disponible y básicamente lo que añade son varias cosas. Los nuevos prestigios, ya está hasta el prestigio 20 para desbloquear, han reducido el daño explosivo de la mano del muerto, el dragón off ha sido rebalanceado, el escudo protector en modo hardcore también ha sido modificado y básicamente han tocado también alguna que otra cosa de glitches y de tal, como algún glitch que había de fuego rápido, han reducido el daño del escudo protector en el modo hardcore, en el modo extremo y poco más. Han tocado también algo de baja confirmada, que básicamente creo que es que se acabe la partida justamente cuando se coge la última, o sea, cuando, no sé, no sé más o menos. Creo que es una cosa de baja confirmada, que es una tontería, pero también lo han tocado. ¿Qué más? Nada más eso, solamente esas cosas. De aquí lo que más llama la atención quizás es del prestigio del 15 al 20, la mano del muerto, que se quite el daño. Ya probaremos a ver si queréis algún vídeo ahora de si se ha reducido o no. El dragón off rebalanceado, justamente voy a subir un dragón basura al logo, pero está con el dragón off de antes. Y nada más, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.